En México, únicamente se han encontrado centros de manufactura para la confección de pastillas, comprimidos o cápsulas de fentanilo, de manera manual o empleando máquinas tableteadoras, sin encontrarse laboratorios de fentanilo, donde se realiza el proceso completo para obtener este tipo de droga. Así, en la presente administración, las Fuerzas Armadas han asegurado 25 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde se han localizado 39 máquinas tableteadoras que son empleadas para confeccionar pastillas de fentanilo, siendo los municipios de Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California y Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde se han asegurado dichos centros. Estos esfuerzos, aunados a los resultados obtenidos en los puestos de control establecidos en las vías de comunicación, han arrojado el aseguramiento total de 8.2 toneladas de fentanilo. En diciembre de 2021, se aseguró en Jalisco más de 350 toneladas de sustancias químicas. En febrero de 2022, se aseguraron en el Estado de México tres inmuebles utilizados como bodegas de sustancias químicas, incautándose más de 75 toneladas de sustancias químicas. En diciembre de 2023, se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora, asegurándose más de una tonelada de metanfetamina, 79 toneladas de sustancias químicas, 56 reactores y 23 condensadores. En enero de 2024, se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina subterráneo en Sinaloa, asegurando dos toneladas de sustancias químicas, seis reactores y 16 condensadores. El 8 de febrero de 2024, se aseguró un laboratorio de producción de metanfetamina en Sonora, con más de 41 toneladas de metanfetamina, 12 toneladas de sustancias químicas, 72 reactores, 102 condensadores y 32 centrifugadoras. El 29 de febrero de 2024, se localizó un laboratorio de producción de metanfetamina, mimetizado de conformidad a la orografía del terreno, empleando mallas y lonas en Baja California, con más de 28 toneladas de sustancias químicas, 19 reactores y 19 condensadores. ¡Gracias! ¡Gracias!